Allá? por allá dice estoy en el primer video para ni siquiera se ve hasta donde? estamos en un lugar muy alto ya? estoy grabando voy a a transmitir a al super señor César el día de hoy si ya subió verdad? voy a cambiar es que no veo es que yo no puedo cambiar de cámara pero lo vieron? está por acá él es César hay cuatro y faltan tres hay cuatro y faltan tomo? pero trae ajá no vas a llegar? no 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 sí lo mil no 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 Somos la banda. 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 Somos la banda.